Buenas, buenas familia virtual, ¿cómo están? Feliz lunes para todas, feliz inicio de semana. Andamos acá en el centro comercial porque Natalie se va a abrir un piercing aquí arribita en la oreja y aquí estoy yo grabándole todo el proceso a ustedes. Ella dice que no está nerviosa, pero yo sé que sí, que ella está ahí un poquitico nerviosa. Esto fue súper rápido. El año pasado ella se lo quiso hacer, pero no la dejaron porque no tenía 13 años. Tienen que tener, a partir de los 13 años en adelante, es que te dejan abrirte el piercing y tiene que ser con consentimiento de tus padres. Yo tuve que estar firmando ahí, dando mi información personal, mi identificación, todas esas cosas. La muchacha estuvo ya desinfectándole la oreja y ahora está haciendo la marcación exactamente donde es que ella lo quiere. La muchacha es súper amable. Ahí nos ayudó a escoger el tipo de arete que Natalie quería. ¿Sabes? Porque estaba indecisa. Había uno más grandecito, más chiquitico, el medianito. Bueno, estuvimos cogiendo el medianito que le quedó súper bien. Ya ahí más adelante van a estar viendo cómo le quedó. Ahora sí se llegó el momento. Fue súper, súper rápido. Menos de, yo creo, que de dos minutos. Rapidísimo. Y yo, tú sabes, yo grabándolo todo para que quede aquí para el recuerdo. Miren esto. Un, dos, tres. Y nos fuimos. Ya. Rápido. Yo creo que yo voy a estar abriéndome uno. Dentro de poco. Ya verán. Ya verán. Y aquí estamos nosotras escondidas esperando que mi mamá pase para asustarla que ya estaba pagando algunas cosas que compró. Y nosotras escondía aquí atrás dentro de estos pantalones. Mire, ya se lo abrió. ¿Te dolió? A ver. A ver, mírate para acá. ¿Te quedó bonito? Sí. Se ve raro. Vamos. Dale. Brinca. Déjame ver si veo. Ay, a ver si veo aquí el pantalón. Mira este, mira. Míralo aquí ven. Natalie, el tuyo es que desde, eh... Ay, pero es que todos tienen la pata ancha. Sí, vamos a entrar aquí a Jace y Penny. Coger de eso. Dale, Vivi. Ya de que no han visto la Vivi, mira, mira la Vivi. La huestecita. Yeah. Kiki. Esto no tiene uno. No tiene, coge el... Aquí le cogí a Christian los mini dos. Se cayó, se cayó. Como le gusta el este. ¿Tan rico? Sí. Y vieron a Tata ahí con su nuevo piercing. A ver, mire qué bonito le quedó. Sí, yo traté de arreglarme el pelo ahorita mismo y, oh my God, me tocó mucho sol. Porque tiene que tener cuidado. Yo también me estuve comprando unos, pero yo tengo los boquitos de arriba. Después se los muestro cuando ven en el carro. Vamos a entrar ahora un momentico aquí a Jace y Penny. A ver, sí, ahora han sacado la cantidad de pullovers esos de Macy's. Vamos a... De Macy's. De Macy's. De Macy's. Ay, Dios mío. Vamos a ir atrás hasta lo último. A ver si veo unos pullovers verdes para Christian en la escuela. Que ya le conseguí los azules oscuros, pero me faltan los verdes. Vamos a ver si aquí los encontramos. Hoy por acá, mi gente, es lunes. Es lunes de coger cajeto del tiempo, ustedes saben. Mira, aquí hay verde. Pero no sé si hay la talla del niño. Y ahora la talla se fue para la talla del niño. Natalie, está el mismo de la XS de aquel día. Ese no le sirve, uno solo. Los otros días vinimos y había este mismitico. Uno solo, XXS. Y la S no le sirve, le queda muy grande porque la S es de 8 años. Tiene que ser una XS. Y este XXS. Dale, vamos. ¿Y para qué no me cojan juguetes que tengo dinero? No, los juguetes los vamos a coger al frente. Miren esto. Vine para acá a buscar el carro. Está lloviendo. Uy. A buscar el carro. Me empapé toda, miren. Esto es todo mojado. Para moverla para adelante para que mi mamá, para los muchachos no se mojaran. Dios mío. Déjame arrancarlo ahora un momentico. Qué caro, rápido. Para irla a recogerla. Así doy yo. Buenas tardes a ustedes. ¿Qué tal están, chicos? Ay, está tronando. Las dejo que están tronando. Las veo en un ratito. Uy, Dios mío. Yo iba a decirle ahora mismo, estamos aquí esperando. ¿Eh? Que iba a decirle ahora mismo, estamos aquí esperando mi mamá. Yo estaba mirando para ella pensando que... No, yo seguí para allá. Pero mire para acá y vi la cabeza tuya. Oh. A ver. Miren. Compré estas para aquí arribita. Mirenlas ahí. Aquí están. Pero tengo un solo huequito. Porque este está medio cerrado. Y allí no... Allí no te lo abrían así. Entonces lo estuve comprando para yo misma abrirlo. Pero... No sé si ahora mismo se podrá abrir ahí. Porque tengo la que es la entrada. Está... Ni veo hueco. No, porque estaba viendo. Porque tiene... Pero ella está en la casa. Yo le hago... ¿Sabes? Ya está en la... ¿Ves? Entro un poco. Ella está en la casa la otra que le meto ahí presión. La tortora. ¿Qué, doctora? Yo mismo soy la doctora. Pero que es de lo más bonito. Los cogí bien chiquiticos. Miren aquí. Yo cogí un fuerte. Bien... Bien pequeñito. ¿Se enfocó? Ya. Así. Entonces me puse este de aquí. ¿Lo puse al revés? Sí, lo puse ya. No, no. Ahí ahora cuando voy a la casa después de la silla y me lo abro. Si yo me acuerdo desde la nariz que... Cuando estuve un tiempo sin ponerme lo que se me cerró. Y después yo misma me lo abrí. Vámonos. Que esto pica y se extiende. ¿Y niña te compró? Bueno, brincamos del mall para acá, para el bullying. Porque ustedes saben que nosotros pertenecemos al bullying. En el mall lo que fuimos fue abrirle hueco aquí arriba a Natalie. Yo creo que mamá y todo el que está con algo en H&M se compró y ya. Brincamos aquí. Pero ahora vamos para el Google. La tienda de no sé. Vamos al Google. Vamos al Google. ¿Sí? ¡A mí! ¿Y Christian quiere irse para la casa? Sí. No, cuando lo coge un hueco ya quiere irse para la casa. ¿Te pica? Ah, le dieron un líquido para que se eche. Ahí se va a decir prestando. ¿Y en tres meses? ¿Tres semanas? ¿Tres semanas? No. ¿Seis semanas? ¿En seis semanas tiene que regresar para chequearte el huequito? No hay nada que no puedas lograr si te lo propones. La clave está en la disciplina, en el compromiso contigo mismo. La pasión es importante, pero el trabajo duro es aún más. Un nuevo día, un nuevo reto. No te rindas, sigue adelante. Piensa en aquellas cosas que quieres lograr y sé consciente de que los resultados no llegan de un día para otro. Medita en esto. Si te esfuerzas y trabajas duro, los resultados no se harán esperar. Chicas, ¿cómo están? Bienvenida a otro video más. Hoy por acá es jueves. Creo que la última vez que lo estuve grabando fue el día lunes. Miren cómo andamos aquí. Me cogí todo eso. Estuve quitando todos esos cojines que los voy a estar botando. Déjame cerrar aquí porque está... La olla de persión está puesta. Como les estaba diciendo, voy a botar todos esos cojines que tenía ahí. Quiero darle una buena limpieza a esos muebles, pero bueno, serán el día de mañana porque ya son las 12 del día. Tengo ahí unos frijoles colorados que los estoy haciendo que los voy ahora a estar sazonando para seguir aquí. Porque a las 2 de la tarde tengo un turno con Christian para pelarse. Entonces, esto lo dejaré para mañana. Lo que es limpiarlo con el vacuum clean que tiene agua. Entonces, ahora voy rapidito a entrar para allá adentro. Voy a estar sazonando lo que son los frijoles. Ya puse el azul blanco a fin. Y voy a recoger todo esto. Voy a aprovechar que los muchachos están durmiendo. Más bien Christian. Para poder sacar un poco de juguete ahí y botarlo. Anoche nos acostamos casi a las 3 de la mañana. Ellos todavía están durmiendo. Te voy a decir exactamente. Son las 12 y 16. Así que ya ustedes saben. Si no los despierto yo ahorita. Se despiertan ellos a las 3 a las 4 de la tarde. Porque nos acostamos con ellos súper tarde. Entonces, estuve agarriendo, sacando un poquito de polvo que había ahí. Los juguetes estaban ahí atrás metidos de hace rato. Y ya cuando termine recoger todo esto, voy a dar una limpiecita así. Porque mañana sí que voy a dar una limpieza profunda. Porque voy a limpiar los muebles. Espero que me acompañen hasta el final de este video. Miren, ya como les dije, el día lunes fue que Natalie se abrió el piercing. Que ahorita cuando se despierte se lo voy a estar mostrando. Lo tiene súper, súper sanito. De lo más bien. Ella se está echando su líquido y todo. Yo me estuve, no sé si de aquí arriba se ve. Yo me, después se lo enseño más cerquita. Yo me estuve abriendo yo misma. Este de aquí que era el que se me había cerrado. Y está de lo más bien. Este sí, ya me lo puse rápido porque estaba abierto un poquito de arriba. Pero queda muy bonito. No sé si de aquí arriba ustedes lo pueden apreciar. Pero más adelante se lo voy a estar mostrando. Gracias por acompañarme. Gracias por darle click al video del día de hoy. Bendiciones para todos. Y espero que me acompañen hasta lo último, lo último del videíto de hoy, chicas. Besitos. Gracias por todo su apoyo. A todas, todas esas chicas que siempre me están comentando en los videítos. Las quiero muchísimo. Ahora vamos a pasar para la cocina. Pero antes voy a tomar agua. Hace un calor. Y eso que acá adentro está, el aire está puesto. Pero igual, cuando uno está en el ajetreo, ya ustedes saben. Voy a sazonar los frijoles. Y vámonos para que me acompañen unos frijoles colorados a lo cubano y con patica de puerco. O sea, ¿cómo queda eso? Esquisito. Esquisito. Vamos. Miren dónde están los cojines. Los lancé para acá. Ahora los tiro para allá afuera, pal. Porque ya están feos. Mira cómo se pusieron. Están feísimos ya. Los voy a lanzar para afuera. Y miren cómo está la caballota, la potra, la mamá de los pollitos en acción. Miren eso. Chiqui, chiqui, chiqui. Déjame buscarle un ángulo a ustedes. Para poderla poner, para estacionar los frijoles. Miren, aquí ya tengo ajo, ají cachucha, un placito de cebolla. Tenía el pimentón este, de este color. Y es verde. Entonces, aquí unas hojitas de culantre. Y esta de orégano. Roberto, sale de aquí. Así que vamos a ponernos en acción. Bueno, ya quedaron bien de sal. Lo voy a estar dejando aquí. Ah, que cuajen. Voy yo a seguir aquí en acción. 12 y 25. A la 1 voy a estar despertando a los muchachos. Voy a ver que tanto puedo adelantar aquí para sacar juguetes. Sin que Cristian me vea. Juguetes que ya están, ¿sabes? Están malitos y que no puedo estar regalando ni donando. Porque le falta una rueda carrito o está partido. Esas cositas así. Las vamos a botar. Bueno, chicas. La verdad pensé que iba a botar bastantes juguetes, pero no. Casi todo lo que él tiene guardado aquí son una colección de tomas. Los trenes esos de tomas que son bien pequeñitos. Que él siempre le ha gustado. También tenía lo que son los muscle straps. Que ahora le ha dado por coleccionar eso. Aquí ya estuve guardando todo lo que le dejé. Fue muy, muy poquitas cositas lo que le estuve que estar botando. Y aquí salí a llevar lo que son los cojines. Que ya no daban más. Ni aunque los lavaran. Si los lavaran, creo que iba a ser peor. Ya fui a despertar a Natalie. Y pasé para aquí, para la cocina. Para antes de irme, dejar todo fregado. Todo organizado. Y dándole con toda esta olla de presión que se me había manchado con unos frijoles negros que había hecho anteriormente. No sé por qué siempre se me quedan marcados así de frijoles negros. Los frijoles que hablan de hoy fueron colorados. Pero bueno, ya ahí le di con todas mis fuerzas. Lo dejé todo organizadito. Todo limpio, todo recogido. Como debe ser en cualquier hogar. Más adelante les voy a estar enseñando los frijoles cómo van quedando. Quedaron súper, súper deliciosas. Miren, así van los frijolitos colorados. Le faltan un poquito, mamá, por cuajar. Estuve echando las paticas de puerco, como les dije ahorita. Era tres pedacitos que tenía ahí. ¿Dónde está el otro? Por ahí anda el otro. Son tres. Le eché papa. Lo único que no tenía era calabaza. Es una lástima. Pero todavía le faltan un poquito. Son ya las 12 y 58. Voy a estar dejándolos aquí tapaditos. Un ratito más para que siga cuajando. Ya Cristian se despertó. Miren, anda por ahí. Y Natalie sale ahora del baño. ¡Ay, qué lindo ese globo! ¡Buenos días! Bueno, buenos días. Son las 1. Sí, yo después te lo vuelvo a hacerle happy face. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? ¡Uy! En la cara. Acaba de cantar. ¿Te gusta ese globito? ¡Buenos! Bueno, chicas. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Ay, espérense! No le ha pasado que van a salir y se recuerdan. El fogón lo deja encendido, lo deja apagado. Vamos a virar suavecito para atrás. Espérate, adelante. Quiero recordar esa parte del fogón. Que yo creo que sí, pero bueno. Siempre hay que estar en el pendiente. ¿Todos está en orden? Sí. Nos fuimos. Ahora sí, nos fuimos. Que es turno a las 2 de la tarde. Sí. Sí. Y miren la orejita. Cómo la tiene súper sana. Y eso que fue el lunes y hoy es jueves. Y miren lo bonito que le queda. Súper bien. Ella se lo está curando todo el tiempo. Y lo tiene súper, súper sanito. Ya le dije que no se lo está tocando mucho. Que se eche el líquido que le mandó allí la muchacha. Se lo puede mover y todo. Se mueve. Sí. Es su primer día. Es su primer día. Cuidado, no se te bote Otro poquito, llénalo Así Dale, ¿no le echaste hielo? Sí Mira, te lo ves Ah, ok, dale, hay que poner la tapa Bueno familia, ya salimos de la barbería Cristian quedó súper cute Pero mientras el palo va y viene, aquí estamos nosotros Moviendo la guijada Porque Natalia y yo estábamos ya crucificadas Salimos de la casa y no habíamos comido nada El niño sí me dio tiempo darle a refrijoles Pero igual él estuvo aquí pegando la gorra Con sus chicken nuggets pensando que le iban a dar Algún regalito de Ahora en la cajita feliz De los Minions, pero no, ya los Minions Se acabó, entonces le estuvieron dando Otra cosita, voy aquí a darle nuevamente El refill de la soda Porque ya nos vamos a recoger a mi mamá Que me estuve llamando que ya había terminado De trabajar Llegamos Llegamos ahora aquí en la casa bajo agua Dios mío Qué aguacero Mira, ahí con Natalia Entramos empapados Cristian por allá Pero un aguacero Aguacero que no se veía nada Estuvimos esperando como unos 10 minutos dentro del carro Y ya de la misma mano Con sombrías salimos andadas para allá Dios santo Bueno, miren Miren las sombrías ahí están Se puede ver que ha llovido la semana entera Después de las 4 de la tarde Es un aguacero Que no se puede Que esta No, tu abuela por ahí que está Voy ahora A poner las nuevas cojines Que estuve comprando Para ponerlas ahí atrás En la terraza Y aquí están oyendo La conversación Uy, qué frío Póngelo 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 Pángelo Pángelo Aquí los llevo todos Aquí vamos Los nuevos cojines Vamos a ponerlos aquí Resultado final Así quedaron Así quedaron los cojines Eso fácil Los tengo que lavar Pero miren Estuvo cambiando Los puse por este de aquí Y así se ve aquí De este lado Se ve bonito Unos colores diferentes Esos coloritos así Verdecitos no Mirenlo aquí Más de sec Miren la textura Están de las más cute Ahora voy a enseñar Otras cositas Que estuve comprando No les grabé Cuando estaba Allí en el Burlington Porque ustedes Le han dado mil veces Conmigo en Burlington Para que no sea lo mismo Pero miren esto Qué cosa más linda Miren esto Qué bonitos están Lo voy a estar poniendo Aquí en En el ojo Y esta decoración Que la vi Y dije Se va conmigo Porque se va Miren qué cosa más bonita Miren Había en Este blanco Había en negro Y había en dorado Pero dije No Me llevo esta blanca Está bien Bien preciosa Ahora le voy a buscar Un lugarcito En donde ponerla Lo único que voy a comprar Fue eso Esto Estos pañitos Y los cojines Eso fue lo único Que estuve comprando Voy a Vamos aquí Para buscarle Un lugar Aquí Creo que se van No sé Déjame ver Déjame ver Voy a ponerle a ustedes aquí Voy a estar quitando El elefante Y voy a poner este A ver Qué tal Pero vamos a limpiarlo Primero No 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 Los cojines Los cojines Los compré Para allá atrás No Aquí al lado Adentro Mami Mira La tabla Mira Mira Me puse aquí Esta Está bonita Estaba En blanca En negra Y en dorado Pero en blanca Se me hizo más bonita Ahora tengo que buscarla A ver Así estuvo quedando Chicas Díganme ahí Qué tal Les parece Si se ve bonito Si es demasiado Qué tal Díganme ahí Ustedes Qué piensan De esta decoración Bueno Bueno Mi chica Se acabó Lo que se daba Ya no voy a estar Grabando más No tengo más Nada que grabarle Son Exactamente Las 5 Y 45 De la tarde Como vieron ahí Los cojines Que estuve poniendo Aquí en la terraza El adornito Nuevo Que estuve poniendo En la sala En el comedor Los pañitos Espero que les hayan gustado No le grabé nada En la tienda Del Bullington Porque ya ustedes Están re que te cansada De ir conmigo A esa tienda A mí en lo personal Me encanta Porque hay muchas cosas De decoraciones Para el hogar Y yo voy Específicamente a eso A mirar las cosas De decoraciones Porque siempre Hay cositas bonitas Y siempre se me pegan Algo Ustedes saben Yo hoy bote De esos cojines Y cuando Bueno Fuimos a la barbería Pelamos a Christian De ahí pasamos Por el McDonald's Porque Natalie no había comido nada Ni yo tampoco Nos fuimos aquí Como a la una y Una y media Una y treinta y cinco Aproximadamente A Christian Se comió un plato De frijoles Pero bueno Allí se comió Unos chicken nuggets Ahí viene con su mochila De la escuela Ay que lindo Los dos Con mochila A ver Están practicando Para la escuela A ver la tuya Están practicando Mía mía Sí Le dije Porque después de su mochila Se le sube Se le sale Y entonces Y entonces ya comimos Algo En McDonald's Pero como estábamos cerca Detrás de mi mamá Esperé un rato La recogí Y ella tenía que cambiar Unos tacones Que se estuvo comprando En Burlington De los más bonitos Cuando yo baqué a la casa Uno le servía El otro no Y los dos eran El mismo número Pero bueno Parece que uno Corría chiquito No sé qué pasó Entonces yo Cuando Como sabía que iba En vuelta a esa zona Me llevé los zapatos El recibo Y ella los estuvo Cambiando allí Por eso ya aproveché Y compré los cojines Porque en sí Era mañana que yo iba ahí Pero bueno Ya salí de eso Me gustaron Miren tan bonito El color Se ve diferente Ustedes saben Que a mí me gusta mucho El dorado Pero bueno Este viaje Cogí otro Otro colorcito También bien bonito Espero que a ustedes Les haya gustado El contenido El día de hoy Si es así Como siempre les digo Regálenme un like Y dejen un bonito comentario Gracias por acompañarme Hasta el final De este videito Besitos y bendiciones Para todos Y agradecía Siempre 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 Con ustedes Ahora sí Me despido Adiós